muy buenas rope y las señoras son señores las señoras también buenas tardes y los señores y los señores también o las señores o les señores en general nada ok bueno pues nada tú lo que tú quieras lo que tú quieras tú saludas aquí nada a ti te pido todo se ha dicho bueno no va mal si robamos el tercer maná podemos buscar un cuarto con witness the future skips 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 vamos rapidito no tengo mucho tiempo ha visto no puede estar tanto romper vale el tercer maná lo tenemos ahí let's go let's go qué es esto qué es esto network disruptor es un activa creature es un counter el espejo te creo te creo i trust you pass para si estás y no lo puedes contarear no tienes ni por qué talcatear no tienes ni por qué talcatear es que existir pero supongo que está un poco loco pero bote va bien tic tac intanto venga declara el ataque lightning helix hasta luego la moto moto esa anda en motor rata esa es moto moto y punto cada vez vuelve a la mano paining foot are a high speed hover Ok, nothing to do, yes, you play it again, no, oh, yes, this one, fast, N2, no, pues en este caso la hay en el ex aquí, easy peasy, vale. Otro, ok, sí, claro, está peado, activa la moto, nos pega a 2, nos deja a 19, it's ok, it's ok, don't worry, le queda una carta hermano. Eh, del 1, vamos a pegar con esto, con esto, pues no tiene sentido, esto activa la moto, si pega más, me declara el ataque, me voy a deluxe, Temporary, y juegos, juegos de la victoria, au, ¿por qué haces eso? ¿por qué haces eso? Temporary, a todo esto, como mucho te levantas el network. Let's go, let's go, no tengo ni idea de contra qué deck estoy jugando, Ginger Brute, what? Tiene un flash en la mano, un counter, no, 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 ok, pues sí, tío, claro. Me quitís a pie, te pago vos. De nada, con flash, ok. Luego el ginger, que no es bloqueable, que luego podemos bloquear con el network disruptor. Estaba muy claro, estaba muy claro, venga, muy bien. Eh, Headwell Creatures, o Vanquish, digo, Vanquish, Vanquish. Bueno, le queda solamente la mirra, a futuro podemos bloquearla con el Restless Anchor Egg. A ver si hace eso, es que no tiene gran cosa, a ver si tengo un Helix. Un momento, listo. No merece la pena jugar al Jay siquiera. Activate again. Pega. Anchorage. No, quiero bloquearte la tierra. Y... Anchorage. Anchorage. Sí, correcto. Inefable. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estáis? Contadme cositas. Contadme cosas. No, no, no. Me da un pack, pero bueno. Ya la abriré, ya la abriré. I don't care. We doesn't care. About the packs. We care about the mythic. Hasta la pi. Uh. ¿Por qué? El Shuffler. Ah, no, espera Que no eres inefable El bien es que tuviste un trabajito Inefable Sparky 1 Oye, esto es partida Esto es un kit directo, fíjate ¿Es Sparky? Sparky, easy No, no es el Sack Red, entonces ¿qué es? De Mongo Red La gente es medio, medio Me imagino por donde va, señor Pablo Me imagino I can't imagine I can't imagine Sí, muchas veces la gente es, es Sí 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 No, 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 no Hay que agregar el mana si quiere No le buscan mana rojo Le he parado aquí No es básico Creo que sí No cojo ni dos, dos Con tres manajos lo vete Otro scan Peligrísimo Era una barra sirviendo otra En el local había dos Y la gente se acumulaba En uno dejando la otra totalmente vacía Y bueno, la gente es un poquito especial ¿Qué le pasa? Tiene una protección, un bastante más fresa ahí Voy a carar Voy a tirar mi get loss No, pero el problema son los cacófonis Ah, pero ahora le tira cualquier cosa encima Se hace más fuerte Y elige sacrificarlo Es que es partida Es uno, cuatro exactos Yo sabía que tenía una protección Dos chocas a la cara También le vale También le vale Sí, la gente es muy, muy La gente es muy, muy A ver, hay dos Tenderos, vale O dos camareros No os ha golpeado Todos en la misma fila La gente Muchas veces es De, de, de Sabes De, de De cuestiones fijas Ven un sitio y allá Hay más Alrededor hay más De lo mismo Pero no, no Han visto un sitio Y van a ese sitio Tunnel Vision Correcto Esa es la definición Que yo buscaba Gracias Bueno, ¿podrías pasar el deck? No Sí Creo que está puesto por el Discord Cadiva15 Está puesto por el Discord Si no ¿De dónde vienes? De Twitch Mira, haces así Exclamación Deck Listo, ahí lo tienes Está empezada Está empezada, ¿no? Ah 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 Bueno, espero un marablanco Quizás Porque esto se va a quedar sin uso No es la mejor mano Por esto Pero bueno ¿Qué me digan a 6? ¿O a 5? A 6, no De nada Cadiva Let's go Let's go Warden Ok Todo esto para robar el mana blanco Puedo conseguirlo Va a estar duro Va a estar duro Estaría mejor que robasemos ya el mana blanco Matarle al Warden El Warden va a escraillear Escraillea 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 Seguramente se haga 3 tokens Y estamos en la mierda, ¿no? Efectivamente Ostras Es que es sota caballo rey Y se vuelve a escraillear otra vez Vale Let's go Si sabemos cómo va a acabar esto Con nosotros Con la cara partida 3, 4, 5, 6, 7 14, 15, 16, 17 Un evangelista Bueno, sí Se tapea aún así Pues has perdido No, no he perdido nada Todavía no he atacado El evangelista Uff Eh, mira Lo compro Te lo compro todos los días Por un punto de vida Razcapan Hermosísimo Eso ha sido hermosísimo Gracias, arena Gracias Unicornio Pega Pega de 3 No, pega de 1, claro Es el resto, ¿no? Eh, each other Querido Each other Human Encontrastable, vale Um Nice Y fue el mazo Más raro Que habré hecho Mal drafteado E hizo un 6-3 Entonces algo falla, ¿no? Voy a meter al Booney Voy a meter al Booney Sé que no es lo lógico Pero es que eso se va a ir hinchando Esto es mucho más duro que esto, ¿no? Voy a meter al Booney, sí Ahí tienes un robo Rúbate Pega de 2 Muy bien Ouch Luego con la pista En su segunda main phase Puedes jugarlo Epicuro Muy bien ¿Qué ha elegido aquí? Un mano y un mano Vaya, vaya tela, eh Vaya telita, arena Vaya telita Vale Fire No more life No me interesa Todo lo que va a soltar Con la mano En realidad me voy a coger Esta Mountain Mountain Tiro la Mountain Fast, fast, fast Vale Como ahora va a atacar Con todo Voy a meter al Evangelista Hasta luego al Evangelista 1-1-1-1 Pégate 2 Muy bien Deja 8 Duro, duro, eh Esto lo podrías haber hecho antes Saca Necesito otro temporario Con otro temporario me conformo No lo hay Alatorcito No lo hay Voy a bloquear con la criatura Sí Sí Cuatro temporario Lo único que arreglaba eso Era la Ley Line Uh Y te salió en casi todas las partidas Aparentemente 6-3 No me van a trascar ¿Qué tal? Roll Un cartón Yes 1-2-3-4 Que me pegan Paro Paro Busco respuestas Busco respuestas Venga, dame Bim bam ¿Para qué quieres que haga otaguar? Ah Toda la razón del mundo Querido amigo Creo que le voy a dar Scry más robo Le voy a dar robo Tienes toda la razón Tienes toda la razón White mana Pero vamos Voy a intentar no usarla Uh Qué bonito ha sido eso Sí, sí, sí Te gana todas las vidas que quieras La mente maestra gana sola Ya, pero me estoy comiendo a los cartachitos Es que tiene doble de humans aquí En la current show Me ha vuelto a llenar Con que tenga un señorito Vamos fuera Uy, un knight de Arran Le doy costo dos o menos Muy buenas a Zori ¿Qué tal? ¿Cómo que no te avisó Twitch? Claro que no te he avisado El epicuro El epicuro Y el otro Te lo barajas Si quieres Au No, no se lo baraja Me tiraron ni moda ni fuera No me sirve nada contra estar aquí No me sirve nada Estoy muerto Estoy muerto Tengo letal en mesa igual Es que ella lo que quiera Recuperaba algo ¿En qué sentido? Que iba a recuperar Me mata igual A la vuelta Vale que no perdí esa vida Pero Helix Voy a hacer Helix Helix y a la vuelta Farewell Aunque me gustaría coger el Memory Coger el Farewell Obvious Estoy muerto igual Estoy muerto igual Fuera Muera Baud Muera Baud Baud ¿Qué Baud? ¿Qué hablas? O sea Memory Muy buenas, Yaron ¿Qué tal? ¡Ah! Nada que pueda hacer aquí Ya está Con 4 y 3 y 7 ¡No me lo estoy en YouTube! Claro que estoy en YouTube Claro que estoy en YouTube Of course A Jensber Ahora le toca un imodare ¿No? 7, 7 de daño Venga Mira donde estaba Líquido o un imodare Me ha faltado vida Me ha faltado vida Es que haber jugado el Elix en el combate ¿Por qué en el combate? La otra se ponía más fuerte Que si estamos Que si estamos Que no te troleen Que te están troleando Te están troleando No tengo puesto esto Esto me la suda Esto me la suda ya Los iconitos El bono es como control al control No No controla Sí Lo que pasa es Que Que te avasalle Como buen agro que es El agro siempre Ha avasallado al control Efectivamente Es un atraco Como dice Drasker Es atraco Vale aquí Mira Esto primero Esto después Counter Listo Uh Humans 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 De verdad Uy Uy What is that? No 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 Fuera fuera No creo que me venda el libro Tic 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 Extra manas Very effective Bien Aquí Aquí Que he estado con un amigo Que me va a entrenar Para bajar de peso Y luego ponerme fuerte Como él Ya que Ese ha sido mi sueño Desde hace mucho Pero Lo que cuesta No nos gusta demasiado ¿A que no? No Nos nos gusta Pero este año Aunque sea Quiero cuidar mi salud Porque sin salud No podemos hacer nada Eso es correcto Salud ante todo Es muy importante Pues Aquí tenemos que buscar Cositas Vamos a dar acá Fuera Bueno a ver si puedo Un par de cartones Vale Y listo Uno Dos Ok 11 Nos pega 11 12 Se encuentra Catarush Catarush Cuera No quiere 13 13 Nos pega 14 Nos pega Joder 11 12 13 14 Si Que lastimo Que lastimita La verdad Tendría que haber dejado No Lo he hecho mal Lo he hecho mal Tendría que haber dejado pasar el turno Y así me cura una vida No lo voy a descartar Descartaba un memory Por ejemplo Mmm Salgo una tierra Parece que faltan para la mesa Está afuera P5 A menos que tengo una munición Una mamilla ¡ Temporal lockdown Bien recibido La verdad Tierra Temporal lockdown No es lo que quiero That's what I want Tierra Tierra Pildo ruindo Le populis que no podemos jugar Está ilusionado Está super ilusionado Con cumplir su sueño De bajar de peso Y ponerse fuertote Que mira que yo Vale, lo de ponerme fuertote Tampoco que sea algo Que me haya preocupado nunca Pero mantener la salud Es muy importante Y hacer algo de ejercicio Cosa que yo no hago mucho Porque ya en el trabajo Corro bastante Y ejercito bastante ¿Vale? Pero hacer ejercicio Es bueno precisamente Pues para mantenerse sano No de verse guapo Cada uno que se me haga Como quiere, como guste Pues sí Si hubiese jugado el witness No, quizás no Porque barajábamos A Zori El witness te baraja Whatever 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 Mi señora ¿Dónde está mi señora? Mi señora ¿Dónde está mi señor? No me voy a dejar aquí abierto Sí, sí se baraja Con el witness Sí Siempre se va a barajar Para luego enseñarte las cuatro Da igual que no metas cartas dentro Playa Battlefield Uh Mulega 6 Mulega 5 Partida Con todo este remover Estos contars Partida Un man azul más De aquí Tira en Memories Listo Playita Bueno Por salud No por nada más No es por posterior Ni nada Ya que yo me considero Una persona sentida Solo que en los últimos años He subido muchos kilos Sin darme cuenta Es importante Entonces controlar Eso Es importante Muy muy importante Por cuestiones de salud No por lo que voy a usar Tal y como me he dicho Sí 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 Mente que va Hola Dulu Pues este La espichichu Listo Mira Esto no va a ser Especto Ahí que es Robo Ah Ya esto Pas, pas, pas Ya que puedo jugar ambas Vale Siempre voy a terminar Pagando una vida Y así por lo menos Si me llena mucho Ahora puedo tirar El depopule Paso de contrarestar Por ejemplo Robo Necesito una tierra Entonces Ahí Yeah Pega, pega Sí Pim, pam Muy bien My turn ¿Mana azul? No hay mana azul Ahm Jace Come to me Save me Uy, duro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye ¿Qué te pasa? Uy Que lleva los war leader Oh Vaya robo Vaya robo Que me he pegado Man azul Venga Ala Que has tirado Todo eh Ah no Que está jugando en una bola Está jugando en una bolita Uy Qué susto Tampoco que sea susto Siete daños Muy bien Dos aquí además Se van a perder dos daños Al Jace Muy bien Miau Ven, ven aquí Ya me han movido Ha pasado Ha venido la cara eh Súper confiado Súper, súper confiado Escúchame No, no, no Esto no, esto no El otro, el otro Este, este A ponder La subida Conservamos el Jace Very good Y luego a la vuelta Tenemos fire Y Get lost Dispector novato Epicuro Boldarino Chiquirino Si What else Robar con la sangresilla Gleeful demolition Oh Vamos a ver Mira Esto hay que hacerlo así Uno Dos Y tres Lightning No está mal Pass 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 Si el juego no hay modalidad Solo contra el resto Lo tengo clarísimo Que la tiene Bicho Bicho Se dice Aquí Me viene pegando con el resto Cuatro Que no es poco de pavo Cuatro Y Sí Sí Ni rex Se roba otra carta Ni lo pienso More lands Please Que necesito un mana azul Que no necesito un mana blanco Necesito un mana azul Pero oye A futuro me viene bien Muy bien Muy bien Muy bien No encuentro nada Le metemos de cinco No está mal Tampoco No está mal Tampoco No se pone a hacer miedo Se pone a hacer miedo Uy Ay 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 Dos daños No Nos dejes Hacéis Ay 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 Man azul Please Bueno No es el que yo quería Pero bueno Juega Tengo de ataque Si veo que juega algo ¿No? Hala 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 Con la pelotica Zoe Zoe Pelotica Zoe La pelotica Deja la pelotica No 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 Mucho daño Va a caer un mapita a uno A la di que sí Se bufó Y se bufó Tirar fuera Hola Hola I'm the one In Emperor No quiero que me hagan laño My people Must contend With me You are not much Of a roadblock Use For me Let your blade Do the talking Oh Let's go No ¿Qué? Ya bueno Es una vida Es una vida Por favor Que no es para tanto Una vida No sé si coge a mierda El no Pero el mierda Ese es girado ¿Qué más da? Beautiful demolition Madre mía La pesadilla Espero que no tenga otro No vale Lo tiene No Tiene Unicornios Tornios Sí Venga Atacas Uno va a reventar Así Tengo bajo la cantidad Del regal bonito Este también para así Me cazan El real ¿Qué temporario? Ay que no puedo Que ya he jugado tierra Que tonto 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 I'm sorry Hasta luego Samurai Serviste bien Mira que con el mierda Se me ha dado El mierda sale tirado Vamos a ver Lo que tú te devuelves Con el Rastbreaker Lo que tú te devuelves Con el Rastbreaker Vienes tirado Querido Si es a lo que te refieres Porque si no Dices mi propio Mi Rex Claro Con el Rastbreaker Sí querido Sé que andas despistallido Pero no creía yo Que tanto Bueno y aquí ¿Dónde te voy a meter La bolilla ahora? Este la tenemos Este la tenemos Vamos a por el Black Max Black Max Espera a tope Siempre Atticus Si quieres Si no Sotanus Una topeada Aquí vi Un remol ¿Vale? Que asco Que asco Doy Este Este Y luego este Por si acaso Ya sea posible Esto va a buscar Un mana blanco Extra ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Y me lo vas a pasar a Thor? Haciendo sufrir con los ramoval A ver, tampoco es haciendo sufrir Simplemente pues es lo que hay que jugar Contra, agro Necesitas remos ¿Puedo darle control? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerle un roll? ¿Wicked roll? ¡No! Este viene el Q- Ah, pensaba que tenía a Thor que se le iba a tirar ¡Malira fea! ¡Te doy! ¡Te odio! Se lo está guardando simplemente para buscar Más tarde, no Sin tierras no hay paraíso Sin tierras no hay paraíso, querido Es un chipazo lo que tiene Me he comido 12 daños porque sí Porque potatoes Y ese va a ser tu turno Fuera Cuatro de daño Si lo tiene la furia no lo salva Ahí se queda Tengo que jugar reactivo, no me queda otra ¿Puedes pillar? ¿Qué? Sí Sí Hasta luego Interés de daño ¡No! ¡No! ¿Cómo me la ha liado? ¿Cómo me la ha liado? ¿Cómo me la ha liado? ¡Bam! Yo sabía que tenía una furia Si yo lo sabía Si yo lo sabía Muy buenas Marcos ¿Qué tal? Le da igual Le da igual Lightning, Lightning Lightning, Lightning ¡Madre mía! ¡Qué manos! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Qué manitas! ¡Madre mía! ¡Qué manitas tienen los Mongo Red Players! 31 grados ¡Qué suerte! ¡Qué suerte Marcos! ¡Qué envidia! Y aquí lloviendo A mares Que he llegado empapado a casa ¿Qué le hacemos? ¿Qué es así? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No me apetece ¿Qué me apetece? Me CP de Temporal La Town Y de Populateos Colay Sky Y un mar ¡Qué pesados! Sois pesadísimos Lo sabéis ¿No? Ya, esto no lo vale Hay que romper aquí A ver más que tenemos esto Muy bien Planes, planes Regal Punicornios Muy bien Ah, pero si quiero Claro No hay un problema Pues trata Pues de De controlar De controlar Igual que con la Esper Lo mismo Vale, tiene Los toquencillos Vale Vale Para blanco Para Temporary O incluso para Democulir más tarde De mana rojo Si tiene un limodane La mano de God Un guardia de Skull Que también Pega duro con todo No sé Qué dolor Qué dolor Me gustaría tener un lightning strike Y tirar Get lost Man lightning strike Demasiado bueno Listo Surdo, eh Además se lo ha robado Se lo ha robado Se lo ha robado El tope Muy poquitas Muy poquitas Muy, muy poquitas Venga Voy a hacerle El caprichito A A Mi querido Marcus Que yo sé que le encantan Las Esper Vamos a jugar La parte Venga Vamos a jugar Una parches A ver si nos cambian Los oponentes Pero vamos Todo el mundo está jugando O con Vogue O mono red Again Sí, claro Nada Suelta y aparato No funciona Déjate Doppelganging Lo probé Lo probé El otro día Y lo probé A Zori Las probé Oye No me decís nada Pero esta cámara Está muy para arriba A ver A ver A ver A ver Hago una inclinación Así un poquito Para abajo Sí, mejor Por favor No me decís nada De verdad Soy muy bicho Me gusta este Waysan Pero vamos a limpiarlo No, no La Zorio ¿Qué hizo? La Zorio No, no Es muy, muy buena Lo es Lo es Venga Ahora es Mike Tiene pinta Toda ¿Eh? Peti Bionder Así no le enseño El bala blanco Total Esto hasta más tarde No lo voy a jugar Esta casa no se rampea A menos que yo Así me quiera Había que hacerlo Había que hacerlo A lo mejor no puedo contrarrestar nada ahora Pero bueno Juega Juega ¿Qué es migración? Bien, 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 bien A ver si nos toca A ver si nos toca Llevamos dos copias Que yo recuerde Sí, pa' ti Pa' ti Pa' tú Venga Sí ¿Qué más? Nada más Muy bien Pas, pas Pas Chape mana Pero ya es que Se va a caer un leile Se va a caer un leile Es que está deseoso Encontrateras Para jugar todo lo que tiene en mano Pa' dos Pa' dos Esa es la expert cancerosa Que lleva Solo Remover Y Warwipe No solamente Warwipe O sea Llega muchas cosas Llega muchas cosas Una expert control Vale Que aprovecha el aparatus Pues para poner Bien fuertes Estos hechizos Y hasta para Para jugarlo fuertemente Dish Minesplice Aparatus Venga Leile Número 1 Para medio Rola Rola Otra leile Sigue robando Ok Ok Me robo 4 Bueno Te rompan todas las leile Se acabó ¿No? Otro app De beinstal Necesitas robar Necesitas tier Viario Viario Tierra basicota Bien 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 Don't go land Sillas Y Todo la tierra Bien Perfecto Me gustaría llevar Jace Llevamos Jace En este deck Ay 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 La traxita ¿Qué? Uy 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 Holy Me va a sacar Twitch Yo tuve que tener mucho de la ¿Qué más? 6 pelotazos ahí, venga Me curo De verdad, estáis muy tontitas Con saltar desde la mesa hasta allí No he puesto tierra, ¿no? He visto N turn Yo odiaría un enfrentamiento contra ella No está nerviosa A ver, por ahora me lleva la ventaja Por ahora me lleva la ventaja Creo que me la voy a copiar A ver, si tiene los comodines Si no, no lo haga Porque no es top tier Que plastis, ¿no? No vale más nada Mira, mira, va a tres cartas Mira, mira, va a tres cartas Venga, te dejo jugar ¿Qué es, Lulu? ¿Qué te pasa? ¡Bam, bam! Pues sí, el problema es la traxa El problema es la traxa Que es que no quiero que la juegue Uy Uy Uf De verdad Puedo hacer así Vamos a hacer así No, pero después O sea No me interesa porque se llena la mano Esa es la cuestión Y me hace ser Muy bien Muy bien Así Venga, me preocupo ¡Bam, bam! Bien Ah, ocho Es que no quiero que la juegue Se va a robar dos cartas Pero yo no quiero que mire siete del tope Topar Get lost Marcha Tiene escrutinio Tiene escrutinio La counteriación hay que hacerla Lleva a negar Lleva a negar Take action Ya me has pegado Sí Roba Roba El problema es que se ha robado dos cartones ¿Vale? Bueno, si tiene otra Tiene otra Se roba dos cartas Venga, resolve Roba Roba Me encierran celestas Resolve Tiene sandpals Lo sabemos, ¿no? Sabemos que llevan sandpals Mito esto ahora y listo Estaba claro que lleva Que tiene los germigration en mano Esperando para retomar la mesa Muy bien Muy bien Muy bien Aquí Porque quiero liberar eso Otra leyla Muy bien No pasa nada Sigue robándote El problema es que te vas a terminar Milleando, ¿eh? Me lo voy a enterrar Me lo voy a enterrar Sabe que este es el poder máximo El poder supremo Yes Necesito un mana de pie más Venga, empieza a descartarte Dos cartitas fuera Pam, pam Tierra y un sandpals Muy bien Es justamente lo que quería Solamente esto Así Y me quedo para marcha De seis Ahora Ven de turno Sigue, sigue Te estás veniendo un poquito arriba Se ha venido un poquito arriba Hola ¿También el kuries? Pues el kuries Que va a robar tres cartas después Pero bueno Muy bien Sí Voy a jugar algo más No, no puedo jugar nada más Jejeje Boy Jejeje Boy Ah, no, no puedo Justamente la de diez Sí ¿No? Uno, dos Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve Y diez Con el El mineflame Pam Más dieciocho de vida Diez toques Venga Adelante el salpa Está claro que tiene un salpa Es que tendría que haberlo tirado de cinco en realidad Pero bueno Es que me va a hacer una tocho Una tocho de diez Diez Pero bueno Ahora mala se la paro con Con el rift y listo Es duro eso No Malvado Take action No, eso sirve para robar Este Y atraxa Bueno Uno Dos Bien De ahí ¿Qué te vas a coger? Me encanta Bluetooth Zampado Un Fairwell estaría bien ¿No? Llevamos al Fairwell ¿Verdad? Llevamos uno De acuerdo No sé Miradlo en la lista Si abajo Tenéis un desplegable De un Tapet GG Podéis mirarlo Y avisarme Creo que no En esta lista No llamamos Jace Llevamos un Fairwell Un Fairwell Estaría muy bien robárselo A la Incubator A la Incubator Puto Mirax ¿Y por qué vamos a matar a Traxa? Y no voy a matar a este Pues Porque sí Porque es lo que me ha tocado Yo quería pararle Yo quería pararle Y no he podido Y otra Traxa Dame el Fairwell Please Dame un Fairwell Porque hay siete manas juntos Esto es lo que hay Pues sí O sea Jugando Y Skye Y no nos salen Y de repente Toma Sin copar G ¿Dónde están los escrutinios para robar? ¿Dónde están los escrutinios para robar? No es un top deck este No es un top deck No es top 10 No actualmente Es muy lento La manera que tiene De interaccionar ¿Vale? De interactuar con Con el oponente ¿Vale? Muy muy lento Una Wiclian Muy bien Oish Lulu Un Fairwell Nada más Un 10 Nos habría venido muy bien Para quitarles las araxas El edicto Que lo tuvimos que dejar pasar Cuando lo vimos Y no nos ha tocado Ni unos rayos roberi Para quitarle cosas Que de haberse lo tirado Un solo turno Podríamos haber ganado Un montón También me podría haber salido Delicobrad Etcétera Etcétera Pero bueno Whatever Ya Los Memories Los Memories Son malísimos Con la espera Para tus Los Memories Son malísimos Los Memories Son no, no Porque reduces El coste Todas es Por dos robas Dos fin No merece la pena Voy a hacer otra partida Con ella A ver si emula bien Esto primero Esto después Que lo ruin En algún momento De la partida Seguramente Boros Combo Vamos a ver Que tal vamos Contra Boros Combo Los Sur Sería un 10 Tienen un 5 Baby Venga Echame cosas Con Flash Pero como un ser humano Puedo contrarrestarlo Que le parece Que le parece La historia La historia De la Cabernet of Souls Vale Fuera Ah pero eso si Te lo puedo contrarrestar Y vamos Y me parece Súper genial No haberte contrarrestado Los Resolve Reinforcement Me parece Super genial No haberte contrarrestado 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un segundo, gente Oye, si eres Sol, de coste 3 Lo que está buscando es el Imodan, ¿eh? Me está diciendo, no lo tengo Básicamente Ya, claro Es que con el aparato es el Memory Se reduce el coste Entonces, una vez que lo reduzca en 5 El Memory con Flash Vas a pagar 2 azules y vas a coger esas 2 cartas Es por 2 robar 2 No merece la pena Es mejor llevar los Silver Cratini Yo acabo en el segundo mano azul Vale, para el Silver Cratini Me he quedado para meterle al Nighter En la cara Esto lo hemos dicho Close Turn Otra marchita Pass, pass, pass Llevamos un Celestum Fuck 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 ¿Quién evita eso? Cámenlo en cuenta Uy, qué parita 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9, 10, 11 Me pega de 11 Tengo que matar el Sandwind primero Pero si no vuelve a buffar Es que si no vuelve a buffarlo todo Ya, aunque Prefiero un punto de edad 11 11 12, 13 Necesito un Fairwell Necesito un Fairwell ahora mismo ¿Un Fairwell o un Bad Peril? No hay Paz o Peril Tristezas mil Vale, puedo probar a robarme una carne Pero no, luego igualmente da igual Da igual como es ¿No llamamos anti-resto? Sí Pero es que no Es tarde Es muy tarde No, no Es que no es meta No está en el meta Y me ha faltado un maná O sea, si hubiésemos tenido Una oportunidad de tirar este Celestus Antes, por ejemplo En vez de robarlo ahora Sí Meteríamos de 5 Todo revienta Nos curamos 5 vidas y tal Pero es que de 4 No nos da No nos da la vida ¿Un único 6? ¿7? ¿Si yo esto? ¿7? 4, 2, 6, 2, 8 ¿Dónde hay 10? Da igual Bueno Nos curamos menos vidas Aquí, ¿no? Fíjate, fíjate Fíjate Da igual Si hayan cortado el limón No, no, no Si fuera ¡Gracias! ¡Gracias! No, un momento Él era nocíos fuera No me ha jugado el imudane porque no le ha salido de los mismos No me ha jugado el imudane porque no le ha salido Ya, era lo que yo decía Pero es que ya con este alien falla ya sí tengo que hacerlo de otra manera Pero igualmente me gana Son 8 daños más jugarme por ejemplo esto Que son 9 No es meta Esper en este caso Específico No es meta Las aparatos no se pueden jugar Son 3 cartas Llevar 3 mindless aparatos Son 3 cartas muertas Son 3 cartas puerísimas Muy puerísimas La diferencia La diferencia Con la YSK Control Aunque le metamos por ejemplo al aparatos Le metamos el No More Life Esa no es la diferencia La diferencia es esto Esta es la diferencia Bueno y aparte los temporarios Que llevamos 2 Ojo Podríamos meterle hasta Vanquish Podríamos meterle hasta Vanquish A las aparatos Pero es que llevamos Llevamos los De color negro Llevamos los Pazos Feri YSK y Apartus Porque voy a hacer una YSK y Apartus Nada más que para llevar los 5 par Y marcha flanca Si lo bonito Si es que lo bonito De la Apartus Cuando la jugábamos Era precisamente las marchas negras Los 5 par Y los Silver Scraten ¿Por qué voy a cambiarla todo? Podría probarla Podría probarla Dame 3 minutitos Más pato y más pato Y más pato Nada, nada YSK Control Puro control ¿Qué? ¿De qué me habláis? Es una de Dios Negra Pero no me coste alternativo Es Damnatio Para exiliar criaturas del cementerio Digo Ida de Dios Negra Porque no recuerdo el nombre de la Sí, Damnatio Es Damnatio Me gusta ver estos 2 colores Y estas 2 cartas juntas El Mirrex Bueno, no es de mucha ayuda Hello Hello Podemos ir de tirado Venga Vanquish Muy bien Enchant Good Out Mirrex No, 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 no Visitante generoso Y otro yukai El visitante generoso Seguro Vale, no lad No lad Matamos al yukai Para que no tenga descuento ¿Qué es lo que hay? Y ir en la mesa con otras cosas Ya tirarlemos el banco Y salir un día De todas formas No tengo un problema blanco Guarón de casa Acaba el deal Te habrá dicho ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo Para merecer esto? Cali Uf Dolor Es un dolor Pues Ya me voy a estar tocando Manabla Para tirar Aunque sea Wander Y más tarde Una Abre la boquita Alator Si te concederá Te tengo todos los colores Dobles Doble blanco Doble azul Doble rojo ¡Pues te rajo el Calix! ¿Qué haces detenciones? Si la lleva que la juegue Miritor Si la lleva que la juegue Es que no me queda Otra cosa que hacer Borro Está Está clarísimo Nuestro plan de ataque Está clarisísimo Weaver Se ha llenado la mesa Primero el Vanquish Luego más tarde el Perwale A lo mejor vienen más en chance ahora No más mentiras No más mentiras Déjate de mentiras Sí Eso Mis chicos Mis chicos Sí Me voy a invitar Mis chicos Sí 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 ¡Ninja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espadazo en la cara Del C-8! ¡Tas! Eh... Mi toca Más fuegos No Soy tontísimo ¡Toy tontísimo! Gente Soy tontísimo Le voy a haber pegado A uno de más ¡Ahí se me toca En teoría! ¡Uff! Pero esto me gusta Está hermoso ¡Uff! ¡Holding! 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 ¿Y qué? ¡Ah! ¿Y qué? ¡Ah, señora! ¡Ok! ¡Vamos a ir a caminar! ¡Eso es a caminar! ¡No lo quiere! ¡Eso no lo quiere! ¡Eso lo quiere fuera! Bueno, si te lo voy a minear Te da igual, ¿no? ¡No hay tierra! ¡Ay! No, que tengo un counter ¡No, que tengo un counter! ¡Me coste dos! ¡Millie 3! ¡Millie una tierra! ¡Hostia, doble! ¡Bruxelag! ¡Sí, puto! ¡Me entiendes! ¡Pam, pam! ¡No más, suerte! ¡No más mentiras! No más, suerte! ¡No más mentiras! Bueno, pero es GG ya, ¿no? A la vuelta te mato de 4 Y a la hora es ganar una partidita, ¿no? Mucho más bajado Mucho más bajado Está controladito, Marcus Bien controladito Bien controladito Otra oro ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado, Carlos! ¡Sí, no! No, va a salir un marat Va a salir un color ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué durísimo! ¡Venga, a ver, man! 1 líder scout. 1 líder scout, no más lives. Muy buena, Seitan. ¿Qué tal? Ni empacal. Ni empacal. Ni empacal. Qué chile ahí también. Largo. Ni empacal. Gracias, Gotem, por su follow. No voy a hacer eso. Es que no vaya a ser que tenga el War Leader Skull y no pueda romperlo. Es que siendo bolas es peligrosísimo. Venga, pega de uno. Venga, muy bien. Es tonto. Un tachito. El Ramothal, sobre todo Lightning Elix. Queda más remedio de coger este Stormcaller Coast para tener el doble azul, al menos. A ver, un soldadito con flash. Resolute. Sí. Claro. Ok. Toda la vida que tú quieras. Voy a ver que tenga el Imodane, ¿no? Ahora me suelto un Imodane y me deja frito. Fritísimo. Creo que sí era de beta. Lightning Elix. Lightning Elix. GG. ¿No? Qué duro sería. Me la voy a jugar. Sí, correcto. Hmm. Venga, romperla me cambia bien. Tiene algo el velocidad de arribo lut. No sé si daban dos soldados. Resolid No sé, me está haciendo las paradas Me está haciendo las paradas El conde rojo era ¿Cómo era el nombre? Puede ser, puede ser No caigo ahora mismo ¿Cómo saca eso? Si quieres una parada más abierta ¿Qué puede ser? Buscad el sol del que tuvieras Quítate tu movida Júrate lo que tuvieras Tienes que hacerlo Yo tengo unos cuantos más Y... Mira, limodanes, míralos Uy, limodan Venga, empieza a llegar a la mesa Es que es un newman Es moros río Es buenísimo Tien Algo más de coste 1 Para que si modan le salga guay Que nada más Efectivamente Estaba clarísimo Donde son 3 4, 5, 6, 7, 8 Exacto, ¿no? No 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 No, no, no Hombre, no Hombre, no Vanquish? Me... 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 Equipa Me lia Me... ¡Eh! Kate 69 ¡غ' ¡ez! Por ese follow Reviento Es que si reviento aquí y os hecha los dos mapas Es más daño que me como, ¿no? No es daño que me como si lo puedo evitar, sí Recuerda el Fiel o Ruin por si quieres hacer que baraje después de usar los mapas Sí, correcto La Tamba Luminoso La cuestión es, tic, tic, tic Se pone fuerte Pero bueno, ya no puede girar y sacrificar Lo cual es bien Si se le ha quedado arriba, le hago abarazar, venga Se le ha quedado en el tope, le ha gustado La Tamba Luminoso La Tamba Luminoso La Tamba Luminoso ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mucho maná ya, el No More Lines Aquí ya no sirve nada ¿Y por qué no has hecho eso? Es como shortening La Tamba Luminoso La Tamba Luminoso A ver si tiene dos felices en mano o me come Me revienta, ¿eh? Me revienta, ¿eh? Vamos a tirar de Popula y limpiamos Estamos en menos dos para seguir robando La Tamba Luminoso Y por si luego viene un imodale así Rastrerillo Que venga a intentar matarnos A hacerle menos dos Vamos a usar los mapas De pinta que va a usar los mapitas Sí No sabe si quiere No sabe si quiere Con más motivo Ya, va a escraer No le gusta Mucho que hay Guau La de bala que estamos esquivando De Popula A la vida A la vida Es que a tu guiara Ahí está una Miriel ahí, ¿eh? No, Miriel No es Miriel Es Miriel No es nada Es un ángel fire Ok Roaming throne Que tipo You have Soldier Soldier ¿Son todos soldiers? Son todos soldiers Pelimodane Creo que es un soldier Sí, claro A ver que viene Muy bien A ver, que luego no es que ahora voy a hacer así Vamos a buscar recursos ¿Quién? Uy Uy, lo que estoy viendo Es partida No, no me da No me da el mana No me da el mana Vamos a ver Vamos a ver No, no pongamos nerviosos Jace Y Get lost No, 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 no A ver A la vuelta se lo puedo hacer 4, 4, no, no puedo Es que me las pongo mucho haciendo esto Ahora mismo Puede que no tenga nada, pero puede que tenga algo Me voy a guardar Shotabu ahora Sí, para montar un poco de defensa Para montar un poquito de defensa Con esto me puede matar Esto no es moco de pavo Mira, no quiero eso ahí Es que no lo quiero ahí, lo siento mucho Hay que hacerlo ya Es que no se puede Pues si, Rope Rope, arca gratis ¿Está ahí de turno? ¿Qué es mi cartilla? Vamos a ver el Angel Fire Ignition No es un Angel Fire Ignition, de verdad No lo es, es lo que tiene, es una tierra Te has estado quedando conmigo Una tierra Es un fling Me lo vas a flinguear a la cara Cátaro No se va a ir Ese cátaro se va a quedar ahí, se va a un par entero esto Arribita Arribita Jace Jace Come to my hand Yes Estoy full tupper No hay nada Por real Por real De tres Menos, menos tres Y O sea, solo ha tenido un Lightning Helix todo este tiempo Bien, 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 bien Uy, uy, uy Quasi, quasi nos la lía Quasi, quasi Si tenía un Lightning Helix Si tenía un Lightning Helix En la mano A cinco vidas Menos más que tenemos un Hunter ahí Y que ha estado girando usando los mapas Yo no Yo no habría girado los mapas Los mapas cuando puedes atacar, ¿no? Antes Si, también Vale, no puedo contrarrestar Pero no puedo tirar Get Lost Y unas malas sacar el Jace Y hacerme a los dos para seguir jugando A menos De que luego me dé un Mana Un azul Un Mana blanco suelto Un Mana azul suelto Que se Whatever Whatever El caso es que nos dé Mana Soltó azul Va a ser posible que contenga azul, ¿no? Para jugar el Jace por cuatro Sin pincharnos las dos vidillas Bien ¿Qué hay de uno? Un counter en esa mano, es un contrachito, ¿qué quiero es que lo tire? ¿Criatura con flash quizás? Un mana azul que nos hace falta Bien, bien, bien No me interesa, ayuda a atacar así No me interesa ¿Es un azul blanco control mi rengi? ¿El tempo? ¿Es una sol 10? ¿Una human rara? ¿Qué es esto? Me dejaré bien anulado, ya está ¿Qué me estás jugando los oponentes? ¡Flash! ¡Azul blanco flash! ¿Verdad? No tiene flash Harbin no pega Harbin no quiere hacer nada Harbin, Harbin Milling, Milling ¿Por qué no uso los mapas? ¿Una soldier? ¿Una soldier? ¿Una soldier? ¿Una soldier con contra hechizos? ¡Quiero creer! ¡El mastermind! Muy bien ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad wandering? ¡Verdad wandering! ¿Lunarcus? ¡Lunarca! ¡Lunarca! ¿Llevas el spell piercing? Yo estoy con el spell piercing ¿Dónde está el mapa? ¿De dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? A ver si Lo encuentra Va a tirar de afuera Necesita la tierra You need the lance Pass Si Si Uy, esto muchísimo mejor, eh Esto y esto Buah, chaval Buah, chaval ¡Dali! Seré tonto Seré tonto ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¿Pudiendo hacer esto primero, por favor? El Jace, el Jace arruinándote a la tierra Se ha quedado sin tierra Nos hemos ganado Pero vamos súper tontísimo El hacer el menolo del Jace Antes de tirar el temporal Y la han down, por favor No puedo estar en la conversación Con el teléfono y al juego El tiempo se me va, eh No me ayudáis No me estáis ayudando No me estáis ayudando No puedo estar a todo No puedo estar a todo ¿Qué te ha pasado, Robert? En el rastito A ver, tengo un segundo Bueno, aquí por lo menos tenemos Triple R Venga, va El Devil fuera Vamos primero Vamos a hacer primero el Bayard Luego el Lightning Y ya de últimas el Get Lost Para algo así más Ah, no El Lightning es lindo Puedo usarlo Ah, bueno Monoblack Juego solo 4 tierras Con lo que he jugado Lo que he podido Hasta que solo me han quedado 13 tierras en el deck 13 y 13 tierras Por supuesto perdido Ah, no es una monoblack Es una Golgarish Golgarish Vamos a aguantar Much better Es mejor respuesta para el Mobile Ya que sí le evitamos De que robe Ya está Es una por una Que no es rentable Pero Mala suerte, Robert Mala suerte ¿Qué le vamos a hacer? Déjalo por hoy No sigas La moneda tiene otro modo Juego Vamos a tener un countdown Os puedo fastidiar aquí Buscarme ya Un mana azul Probablemente lleva esas dos básicas Esas tres básicas Capaz Capaz sois No sé No, es que yo Es que yo Es pan azul Sí Guau, guau Guau, guau Al peor no meterle con la Wandering Y que se tenga que gastar el remo Vale, en su turno Para matarle y tal Luego tienes que rejugarlo Vale, que va Prefiero aprovechar la Wandering Ahora que no haya nada en mesa Y si prefieres hacer otra cosa En vez de salvar al Mosb Eso que me llevo Prefiero jugar otra cosa Esta es una Voy a robar No Filipollas Filipollas, eh Teniendo el headloss Os piquitonto, tío Os piquitonto, colega Qué mal Qué mal Ador Vete a la cama Ador, vete a la cama Venga Chely's here Chely's on the house Cancino 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 con las chely Ya van tres Cancino 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 Es que le puedo reventar un rail Y luego quedármelo Uish No, mierda Por favor No Eso está muy feo Bien, bien, bien Sí Dios, qué suerte Qué suertudo Oh, no. 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 Oh, no.